Y empiezo a mirar los libros anteriores que no conocía, no conocía. Esos libros de parágrafos o pequeños escolios, yo les llamaría versículos de salmos, salmos de la condición humana. Porque hablan de la profundidad o tal vez no lo recuerden literalmente, pero hay uno que dice con que exista el cielo o el infierno me conformo. Mire que profundidad filosófica, existencialista es. O uno que dice esclavo por esclavo o esclavo de todas maneras, prefiero serlo de las palabras que he dicho y no de las que he callado. Y así este hombre que se desempeña en la labor de construcción, quiso contar su historia que deja de ser personal y se vuelve una historia universal. Porque esa novela, y yo se lo decía, mire, yo no sé ahorita cómo lo trata el municipio y cómo lo trate la comunidad de Salto, pero usted va a ser, lo digo con todo el respeto por los demás a quienes no conozco, pero sí conozco la labor de la literatura. Leer un cuento y los hueta antes de terminarlo es porque el cuento no está bien hecho, no está bien escrito. Y él no logró eso con cuatro o cinco páginas, lo logró con una novela. Una novela, si ya saben lo que es llegar cansado a las once de la noche después de haber leído 500 páginas de temas diferentes, muerto de hambre, engancharse con una novela de una persona que en ese momento no era conocida para mí, que no era representativa. Ahora sí lo es, yo quiero prometerle una amistad y una lealtad incondicional y para siempre. Lo hago por su tremendo talento. Si me lo permiten, voy a leer el prólogo que ustedes tienen en el libro ahí, que compraron o van a comprar, y espero que después lo compren para regalarlo, para compartirlo, recomiendenlo porque es una buena obra de verdad. Habla de cómo ese alyer va muriendo o se va resolviendo. Y hay un enorme misterio porque el misterio es para los personajes que van llegando después, para los personajes que rodean, no tan cercanamente al personaje principal, porque los que están muy cerca saben cuál es el drama y el personaje principal también, pero no puede darlo a conocer porque nadie le cree. Está encerrado, mucho antes de quedar prisionero, está encerrado en otra celda, que es el muro terrible que lo separa del resto de los seres humanos, del resto de su sociedad. En un momento dado, y cuando sucede el hecho terrible, es acusado de algo tremendo, yo no voy a hablar del argumento, para eso tiene que ser transitado por los lectores, hay dos o tres apuntes y uno que me quedó muy particularmente grabado, es la actitud de una persona, y se lo acusa de algo gravísimo al personaje, y esa persona a quien él había beneficiado lo escupe. Y a partir de ahí queda atrapado en una celda de incomprensión, de la que va a procurar salir y de la que va a ir saliendo.